muy buenas bienvenidos de nuevo a borrega preta vamos a empezar por fin nuestro curso de telar de telar casero un telar que hemos hecho pues con un listón de de cuatro y medio por dos y nada os voy a contar como necesitamos una sierrita manual o de calar si tenéis pero vamos que con esta está hecha con una sierrilla manual y los agujeros con un taladro con un broca de madera del 8 los tornillos del 8 tuercas del 8 tiene dos listones más largos que van cortados a 59 y medio y los agujeros a dos y medio 30 40 y 50 y los listones más cortos que van cortados a 49 y medio y los agujeros a dos y medio y a dos y medio procurar hacer los agujeros en el medio del listón y nada con esto con con estos agujeros lo que conseguimos es hacer poder adaptar nuestro telar a diferentes medidas podemos hacer un parche de 30 40 o 50 yo lo tengo en el máximo en los listones más cortos hemos puesto a un centímetro del borde y con un centímetro de separación entre ellas puntillas sin cabezas estos de carpintería por donde vamos a ir enrollando nuestro trapillo y nuestra trapillo casero que haremos que haremos aquí para que lo veáis con nuestras camisetas viejas que podemos hacer nuestro propio trapillo también y reciclar nuestra nuestra ropa pues nada este es el telar el más sencillo que existe un gasto de cinco euros tiene el listón y los tornillos las tuercas y las puntillas y nada en el siguiente vídeo vamos a vamos a ver los funcionamientos yo como sabéis tengo tengo varios cursos en marcha en el canal uno de ellos de esparto y para la base de nuestros cestos vienen muy bien los parches que salen con los con este telar aquí he ido empalmando aquí veis esto es todo con con trapillo he venido aquí en este caso he ido empalmando los parches para hacer una funda grande para un sofá aquí ando poquito a poco y ya tengo bastante se puede combinar colores como como queráis y la verdad que que es curioso y no puede no puede ser útil para cosas pequeñitas que necesitemos pues nada habéis visto cómo en qué consiste este telar tan sencillo y las cosas que podemos hacer con él en el siguiente vídeo de este pequeño curso de telar vamos a vamos a empezar con nuestro trapillo a hacer esto muchísimas gracias por por seguirnos aquí en borrega preta y y nada aquí lo que no queremos que os aburráis tenemos ya nuestro curso de tapación textil nuestro curso de esparto el de telar que estamos empezando armónica y permacultura para que el que tenga tiempo libre y ganas de hacer cosas pues cositas que se pueden hacer con un poco presupuesto ahí y y y y y y y y